¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Kona y hoy vamos a hacer ya lo que es la build de Shinobu. Ya que he recopilado varios datos, siento la necesidad de que ya puedo hacer la build. Igualmente cuando la tenga voy a perfeccionarla para darles un mejor rendimiento, pero esta es la build que les tengo en este momento. Pues bueno, primeramente vamos con lo que son los atributos de que se conforma Shinobu. Pues son de las piedritas moradas que es de cualquier jefe electro. El ítem como de material de ascensión, básicamente serían los engranajes que son en la cima, que es la serpiente esa. Lo que son percibe tormentas, la ruta de farmero la dejo en la parte superior derecha. Y aquí lo que son pues como las burbujitas, ¿no? Estos como que ítems espectrales que son de los moneditos flotadores que están en la soma. Y pues muy importante recalcar que Shinobu escala con lo que es vida. Entonces hay que tenerlo en cuenta para lo que son armas y artefactos. Ok, esta es la arma que Shinobu tiene en este momento. Sin embargo, más adelante yo voy a mencionar otras armas que puedan utilizar y que podrían ser incluso mucho mejores. Ok, aquí de lo que son espadas de Shinobu vamos a hablar de las top a las de menor grado, ¿ok? La primera que es, obviamente, muchos ya lo están sabiendo, pero es el cortador de Jade. El cortador de Jade está súper impresionante dado que escala con probabilidad de crítico y su pasiva te incrementa la vida. Recordemos que parte de lo que es Shinobu, aunque es híbrida, incrementa el HP y también incrementa bonos de ataque. Entonces tienes probabilidad de crítico, HP y bonos de ataque, por lo cual el Jade es el top de las armas que puedes conseguir para Shinobu. Luego de aquí pasamos al juramento por la libertad, que sería el segundo ítem mejor de los 5 estrellas. Este más que nada lo que tiene es que incrementa con bastión elemental, aparte de ser 5 estrellas, tiene mayor ataque. Y sus pasivas ya te incrementa el daño por un 10% en adelante. Y pues también ataques normales y cargados, pues también los aumentan en un porcentaje. Y te aumentan otro ataque porcentual, que es como al hacer un efecto, que es el movimiento milenario. Entonces la verdad está bastante bien, ya que Shinobu también su habilidad elemental escala como estrellas elemental. Y por último sería la hoja afilada celestial, que esta sería como la espada de Favonios. Que esta pues tiene más ataque, tiene recargas de energía. Entonces esta está bastante bien, pero de igual manera podríamos utilizar incluso otras de abajo, ¿no? Ok, dado que Shinobu es soporte, vamos a recomendar estas armas. Aquí lo que yo tengo es espina de hierro. Esta está súper bien, ya que con esta Shinobu va a hacer mucho más ataque. Lo único que en teoría podría carecer sería lo que es recarga de energía. Pero si le ponemos una composición de 2 electro, realmente ya no habría tanto problema. En caso que también tú te pusieras a lo que es a Shogun Raiden o un personaje que tenga mucha recarga. Aquí no había ningún problema y por lo tanto Shinobu realmente va a pegar más, porque realmente pega muy poco. Entonces hay que tenerlo en cuenta para que pues pegue muchísimo más. Y pues ahí veremos que anda con la recarga de energía, no sé si se compensa. Ok, y ahora en cuanto a recarga de energía, yo la verdad el que recomiendo muchísimo más que todos sería este caso. Que vendría siendo lo que es el deseo ponzoñoso, que es el que nos viene en el evento de Albedo. Este pues más que nada pues es recarga de energía, a más aparte tiene daños elementales. Por lo tanto esto hace que tengas recarga de energía y pegues poquito más. Entonces la verdad está mucho mejor esta que sobre las demás. Pero igual vena, si no existe el evento, yo por mi parte, yo creo que sí recomiendo la espada de sacrificio. Porque realmente pues al final de cuentas, esta y la espada de Favonius, ambas hacen recarga de energía. Pero por así decirlo, con la espada de sacrificio puedes spamear más rápido la habilidad elemental. Por lo tanto puedes sacar más rápido lo que es la ultimate. Y pues tú te pones lo que vendría siendo la ultimate, pues cubras más rápido, haces más daño. Etc, etc, más acciones elementales. Así que yo dejaría esta. Y pues ya también recomiendo obviamente la espada de Favonius. Pero ya como último caso, realmente a mí no me convence, nunca me ha convencido la verdad. Es como último recurso de recarga de energía. Y si vas en Super Early, pues yo recomiendo la que es la espada de Sorca Cielos. Ok, ahora vamos con los artefactos. Que también es otro tema que hay muchísimo debate. Debido a que les comento que Shinobu es híbrida. Escala con vida, pero sus talentos son en base a más vida, más ataque. Y también más maestría elemental, más ataque. Entonces como que hay que ver qué funciona mejor. Por lo menos el set que le funciona mejor. Se ha estado observando en base a analíticas, en base a observaciones, debates. Entonces es esta. El set completo del conjunto de la tenacidad de la Geo Armada. Este es completo. Pero lo que deberían de tener es pues la flor, la pluma obviamente. Eso es indiscutible. Que tengan subestats de maestría elemental, recarga de energía, de vida. Obviamente de ataque y daño crítico por la edad de crítico, ¿no? Ahora, en lo que vendría siendo el reloj, lo que es reloj, copa y casco. Aquí va a depender mucho de su criterio. ¿Qué es lo que quieren bufear? Aquí de cuenta. Si tú quieres bufear lo que es la habilidad elemental de Shinobu, que es la E. Te recomiendo que todas esas, las pongas de lo que vendría siendo maestría elemental. Y si tú lo que quieres es bufear la ultimate. Y obviamente curar bastante. Aunque en realidad para mí, siento que ya cura. Realmente, ya para mí 3.000 ya es mucho. Realmente le puedo cambiar a cosas de ataque para que cure y pegue mejor. Pero pues ya es que te doy cada quien, ¿no? Entonces si quieres pegar más o menos bien con la ultimate y curar, pues bastante. Más de 3.000 le estamos hablando porque ya pega 3.000. Y pues sí, como les comento, realmente aquí va a depender mucho de que quieras bufear. Si quieres bufear lo que es la habilidad elemental, va a ser Kallis, Copa y Casco. Va a ser puro maestría elemental. Como hasta el principal. Y si quieres bufear lo que es la ultimate y usualmente las curaciones. En este caso va a ser lo que es puro HP. HP Casco, HP Copa, HP todo. Los tres finales. Ok, ahora vamos con las constelaciones de Shinobu. ¿Sirven o no sirven? Vamos a ver eso. Ok. Aquí lo que es la constelación 1 aumenta el área de efecto de la Elucinaya Narokami. Que pues es la ultimate, ¿no? Aquí lo que es el anillo purificador, que es la habilidad elemental, aumenta 3 segundos. Lo cual está bastante bien, por lo que curas más. Y también pues haces más reacciones elementales electro. Aquí lo que es la habilidad elemental aumenta el nivel 3. Así que está pues bastante bien. Ok, a lo mejor aquí en este caso ya si tienes 4 constelaciones. Ya estarías viendo que a lo mejor puede hacer un set de 2 de vida. Y a lo mejor una master elemental. Ya que aquí se está viendo que pues vas a hacer un daño extra. En proporción a la vida que tenga Shinobu. Con lo que es el anillo purificador. Entonces la constelación 3. Entonces aquí la constelación 4. Pues ya se está dando a entender que pues va a dirigir a lo que es vida también. Aquí lo que es la ultimate pues aumenta el más 3. Y como les digo, en el caso de Shinobu es que ya es híbrida. Porque aquí también tenemos 6 constelaciones. Aquí dice que cuando Shinobu está a punto de morir, por así decirlo. Realmente no se va a morir. Y aparte de esto, pues dice que cuando la vida de Shinobu se va a inferior al 25%. Su maestría elemental aumenta en 150 puntos. Entonces aquí va a tener posiblemente más daño con la habilidad elemental. Aquí Shinobu completa. Aquí digamos que ya es Shinobu con todas las constelaciones. Ya es una forma completa de tenerla. Pero les digo, sigue siendo híbrida. 6 maestría elemental y vida. Habría que estar siguiendo practicando para que ver cómo funciona. Pero les digo, aquí váyanse. O full maestría elemental. O full vida. Por el momento. En este caso ya les dije si quieren buffear una u otra. En este caso así va a ser. Hasta que yo ya siga maximizándola. Y les voy a dar la build definitiva. Tal vez en el siguiente patch. Pero igual para que no se queden sin nada. Porque la verdad yo también amo Shinobu. Está bien Pro. Entonces quiero tenerla lo más maxiada posible. Ok. Ahora vamos con lo que es tips de combate. Realmente está muy complicado. Pero voy a hacer lo que pueda me alcance. Pues sí, obviamente. Shinobu. Pues dado que es electro. Y es la healer. Pues se supone que aquí no deberíamos ocupar a Bennett. Entonces por los artefactos que tenemos con Shinobu. Pues ya funcionaría como un tipo Bennett healer. Pero que no pega tanto realmente. Pero en este caso. Pues lo recomendable. Yo creo que a lo mejor sí sería ponerle. A lo mejor. No sé. Un equipo. Equipos. De Pyro. Para que aumente el ataque. Dos de Pyro. Realmente sería. Pues probablemente Shangling. Y un DPS de Pyro. Que podría ser ya Diluc. O Juta. O realmente ahí ya. Va a variar de cada quien. La ventaja de esta. Es que el electro acompaña al personaje. Entonces pues aquí Juta haría sobrecargas buenas. Yo creo. Aquí realmente en cuanto a las colaciones. Pues es un poquito parecido al heraldo de lo que es Kiki. Pero yo lo siento un poquito más rápido. Entonces sí va a ser buen healer. Por así decirlo. Pues aparte que con las constelación 6. Que ya vimos. Pues realmente tiene como. Un mini tanque de repuesto. Que no se muere. Entonces realmente eso estaba muy padre. También. Eso hace que Shinobu. Pues aguante más en el combate. Pero si no. Realmente lo que es este. El combate. La espada normal. Realmente no sirve mucho. Aunque estaba revisando. Que si la pones por un daño físico. Si pega decente. Pega alrededor de entre 9000 y 10.000. Con dos daño físico. Dos sets. Y ahí puede hacer como una Shinobu Healer. Pero realmente. Pues en el abismo. Es más reacción elemental. No es tanto de físico. Entonces. Ahí se perdería un poco. ¿No? Lo único en el chilo. Pues es su animación. Pero realmente no hace mucho. Ok. Aquí el anillo purificador. El batonador. Aquí lo importante es que. Pues al utilizarlo. Hay que tener en cuenta. Que te consume vida. El 30% de la vida actual que tienes. Entonces. Nomás es algo que tiene a consideración. Pero si. La curación está bastante bien. Y pues aquí si. ¿No? En base a la vida máxima que tengas. Pues aquí es donde. Va a curar más. Lo que es Shinobu. Ok. Otro talento a considerar. Es que. La. Eleusinia de Narokami. Que es la Ultimate. En este caso. Cuando tú la aplicas. Esta no te consume vida. Y esta pues saca unas cadenas. Que quitan daño electro. Y. También hay que tener en cuenta. Que curan. Porque muchos no saben. Que ese círculo cura. Entonces. Tú cuando lo uses. Trata de tener tus personajes adentro. Hagan lo que tú quieras curar. Entonces. Si cura. Esta mena va a ser la vida máxima que tengas. Y también. El daño que hagas. También va a ser. Escalable. En cuanto a la vida máxima que tengas. Entonces. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. ¿No? Ok. Aquí. No es por la constelación. Aquí es un talento pasivo. Lo que es Shinobu. Pero recordamos que cuando la vida de Shinobu. Es. Menos del 50%. El bono de curación. Aumenta en un 15%. Entonces. Pues también te podría servir. Pues. Por lo general en el abismo. Todos te están madreando. Y que si se te mueren los monos. Entonces. Entonces. Shinobu tiene menos del 50% de vida. Puedes usar el aro. Para que cure. Y a lo mejor te cambias a personajes. Y pues te van a curar muchísimo más. ¿No? O realmente. Esto es una pasiva que si sirve. La verdad. Ok. Aquí está lo que les estaba comentando. Por lo cual. Shinobu es muy híbrida. Y entonces. Hay que ver. Que onda. Con la marcha. Les digo que vamos a ir avanzando. Pero. Pero aquí realmente. Lo que es. El anillo. De lo que es Shinobu. Que es la habilidad elemental. Y aumenta la curación de. De la. Aumenta la curación. En una cantidad equivalente. Al 75% de la maestría elemental. Habría que ver. Si es más rentable. Que el HP. Yo la verdad. Yo sí creo que es más rentable. La maestría. Porque al final de cuentas. La maestría es más daño. Más reacciones elementales. Y pues te está curando. Y aparte te está haciendo más daño. Porque también dice. Que aparte de aumentar la curación. Dice que aumenta el daño infligido. En una cantidad equivalente. Al 25% de la maestría elemental. Entonces. La maestría elemental. Por sí sola. Ya hace muchísimo daño. Con reacciones. Entonces. Curas con maestría elemental. El anillo. Que de hecho para mí. Creo que el anillo. La habilidad definitiva de Shinobu. Como que es lo importante. Porque vas a poder cambiar de personaje. Y pues va a ser. Pues ese. Ese arito. Que te va a hacer. Pusinar ataques a final de cuentas. Con personajes. Entonces. A lo mejor. Si tienes mucha maestría elemental. Yo siento que. Shinobu va a pegar muchísimo más. Entonces. Realmente. En mi opinión personal. Yo me voy a ir por pura maestría elemental. La verdad. Realmente no siento. No siento la necesidad. De que tenga mucha vida. De por sí. Como Shinobu ya escala con HP. Yo siento que sin ponerle nada de vida. Shinobu va a tener. Yo creo que a lo mejor. 30.000 HP. Llegando al nivel 90. Entonces. Realmente. Con que tengas 30.000 HP. Ya tú te podés ir por maestría elemental. Básicamente. Para que pues. La maestría elemental. Les comento. Ya de por sí. Ya haces más reacciones. Entonces. Con esto. Vas a. Igual manera. No se. No se descompensa. Porque. La habilidad elemental. Va a hacer que cures más. Y que pegues más. También al final de cuentas. Ok. Aquí. Vamos a hablar ahora. Sobre los equipos. Que pueden funcionar a Shinobu. Aquí. Tengo yo a Fischl. De ejemplo. Pero realmente no es Fischl. Aquí vamos a. Utilizar a Shinobu. Aquí hay un equipo. Que yo creo que va a estar. Aquí hay un equipo. Que yo siento que va a estar. Bastante bueno. Es en la cuestión. De los heraldos. De agua. Ya que recordemos. Que cuando teníamos el. Aquí. Pues. El. Pairo. Que teníamos a Bennett. O teníamos a Kiki. Entonces realmente. O a. Lo que es a Kokomi. Realmente no aportaba tanto. Entonces. Al tener ya un. Lo que es un Healer Electro. Aquí va a estar bastante padre. Porque vamos a ser super conductores. Y pues aparte. Diciendo que será un buen buffo. De lo que es. Ayaka. Y como les digo. Yo tenía a Kokomi. Con lo que es. Este. El ser de la. Geoarmada. El. 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 El HP. Entonces realmente. Sería lo mismo que Kokomi. Pero aquí pues. Buffaría lo que es Shinobu. Al final de cuentas. Y yo siento que a lo mejor haría más. Haría más daño. Lo que no habría son constelaciones. Pero pues habría que ver. Si un super conductor. Ayuda un poco más. Aquí ya tendría pues. Obviamente a lo que es A-Venti. Para fusionar todo lo que son. El hielo. De todos esos personajes. Entonces. Es un equipo que yo tengo que considerar. No va a ser el mejor. Realmente estoy dándole. Las mejores opciones. No significa que esta sea. La mejor. Ok. Aquí tenemos otro equipo. Que está. Bastante bueno. Aquí en este caso. Y tenemos 2 de Pyro. Para lo que es. El aumento de lo que es. Kokishinobu. El aumento del daño. Para que también sirva de algo. Les digo. Porque realmente para mí. Siempre les he dicho. Que un support. Siempre tiene que hacer daño también. No solamente curar. O hacer su función principal. Entonces aquí con 2 de Pyro. Shinobu. Ya probablemente. Ya haga daños. No sé. Pues espero que suban los daños. Más aparte. Las builds que yo. Pues le tengo. Prediseñadas a utilizar. Entonces. Aquí pues. Está bastante bueno. Y si le ponemos. Lo que es. Este. Más elemental. A Shinobu. Aquí las sobrecargas. Van a estar bastante buenas. Cuando las tenga. Y pues también. Lo que es. Pues son vaporizados. Todo ese. Todo ese. Todo ese rollo. Entonces aquí. Sino que más elemental. Le va a funcionar bastante. En el caso también de Ayaka. También. Sino que le funcionaría. Por el superconductor. Entonces aquí. Sobrecargas. Son muy buenas. Y aunque los personajes. Salgan volando. Como. El aro persigue. Ajustado en ese sentido. No va a haber. Tanto descompensado. De ese tipo. Aquí hay otro equipo. Que estaba viendo. Para los que son. Un team Eula. Aquí le va a funcionar. Bastante lo que es. Koki Shinobu. Ya que pues. Recordemos que al ser electro. Y tener este. Dos de hielo. Pues básicamente. Aquí lo que ayudaría. Es a los superconductores. Y pues recordando. Que es healer. Entonces yo siento. Que aportaría algo. Entonces aquí. Pues son liternos. Para bajar las defensas. Entonces. Yo siento que es un equipo. Bastante decente. Les digo. Para los que quieran usar. A team Eula. Y a Shinobu. Tiene una buena vista. De waifus. Entonces yo creo que. Pues no sé. Aquí ya sería cuestión de personajes. Que más te guste. O si más. Quieres hacer más daño. Quieres hacer más funcional. Igual manera. Este es un equipo. Que son de. Buenas waifus. Buenos juzgandos. Y es funcional. ¿No? Bueno chicos. Eso es todo por mi parte. Ya saben. Si el video les sirvió. Les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y compartanlo. Y pues ya saben chicos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!